Inegi informó hoy que durante la segunda quincena de junio la inflación subió 0.38%, pero la nota es que con ese aumento la inflación anualizada llegó a 4.98%, es una cifra considerablemente más alta que el 4.78% de hace 15 días, y en los hechos México está regresando al 5% de inflación anualizado. Con este ya son cuatro meses en los que la inflación a tasa anual se está incrementando. Ya está en cinco, digamos. Ya está en cinco, es la inflación más alta del último año. ¿Qué tal, cómo estás, Silmortzal? Ya está creciendo la inflación, la política monetaria, a pesar de que tenemos las más altas tasas, desde que se usa esta política monetaria de tasas, no está sirviendo, y que la inflación ya se está colando a otros sectores, a todos los sectores de la economía. Hoy lo que más impulsa los precios no son los alimentos, no son los productos agrícolas, los servicios. Eso quiere decir que es una inflación más persistente, que más se va a quedar. Bueno, debemos estar tan preocupados que lenguarás. Y poco prudente subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, hoy posteó en redes sociales que es muy preocupante. Y es realmente muy preocupante. Sí está mal que la inflación esté creciendo, sí está muy mal. Pero es muy preocupante que esté creciendo a esta tasa. Te pregunto, ¿tú dices en otras ocasiones has dicho que sí? Yo creo que muy preocupante no es, pero que sí le va a obligar al próximo gobierno a tomar una serie de medidas. ¿Cómo qué? Una de las cosas que está distorsionando la formación de precios es el cobro de cuotas. Los precios de los productos agrícolas están viendo que están subiendo más, quitándoles la temporalidad y la estacionalidad. Están subiendo más de lo que sube normalmente porque se tiene que transferir a alguien que le tienen que pagar al crimen organizado. Por ahí está una solución. Por ahí dicen algunas organizaciones agrícolas que es necesario hacer un pacto, pero un pacto de verdad, un pacto nada más donde estén las empresas machuchonas, sino que esté toda la economía. Y queda claro que Banco de México, cuando vuelva a tener política, decisión de política monetaria, no va a bajar las tasas de interés, que eso va a seguir haciendo un arbitraje muy grande. Hoy, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo que pueden ellos empezar a bajar las tasas de interés. No se ve cómo México vaya a poder bajar las tasas de interés. Remátala, David. Alta gracia, Gómez. Llega al gobierno de Claudia Sheinbaum en un papel que lo va a hacer muy bien. El enlace directo con los empresarios. Ahora sí una empresaria de verdad, ahora sí no alguien que nada más se dedica a la gris.